Salamandras gigantes, no solo son los anfibios más grandes del mundo, sino los más longevos. La china gigante, la cual es la especie más grande, llega a medir 1 metro con 80 centímetros y pesar más de 30 kilogramos. Estos son anfibios acuáticos, como los ajolotes, sin embargo, estas no cuentan con branquias. En vez de eso, absorben el oxígeno por poros muy especializados que tienen al costado de su cuerpo. Es por eso que viven en ríos, ya que necesitan un flujo constante de agua. Tienen ojos, pero en realidad estos no les sirven de mucho, pero sí tienen muchos fotorreceptores para saber cuándo están escondidas y también un órgano muy especializado para detectar vibraciones. Las salamandras gigantes cuentan con pulmones, pero principalmente los usan para flotar. Están adaptadas para parecer rocas resbalosas y a pesar de ser enormes, son maestras del camuflaje y del escondite. Y por último, por si no lo sabías, cuando estas estresan, hacen un sonido muy parecido al llanto de un bebé y la salamandra japonesa gigante es mi animal favorito. Y eso sería todo, como siempre les digo, recuerden seguirme y amar a la naturaleza. Gracias.